no saber ganar. Bueno, déjeme saludar a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, amiga de este espacio libre como el viento que ya llegó para hablar sin censura. Querida Laura, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, un abrazo hasta donde estés y pues muchísimas gracias. De verdad, qué buenos estos fragmentos que pusiste. El mejor de todos, el que más me gustó fue el del compañero Noroña, la verdad. Se le nota el oficio de orador y fue muy, muy importante el reconocimiento pues del resto de compañeros y este último último video que pones en donde todas las partes que hicieron su luchita para que su corcholate tuviera la oportunidad de llegar y que reconocen que hay pues necesidad de esto, de unidad, de entender que en un proceso, querido Vicente, donde compiten dos, por lo menos, uno gana y otro pierde. O sea, no puede haber dos ganadores, no puede haber tres que hayan ganado el primer lugar porque eso no es posible. Así que muy importante esto que vimos ayer en la reunión en donde ya técnicamente de manera formal se le entrega su constancia a la doctora Claudia Sheinbaum como la responsable de llevar a cabo todos estos trabajos en defensa de la cuarta transformación. Y ahora sí, pues tomando las riendas y pues ya haciendo su trabajo de empezar a ver cómo nos vamos a coordinar todos a lo largo y ancho de la República, me parece que fue un día muy, muy especial. Y pues ahora sí que decía el querido, mi querido licenciado César Gutiérrez Priego que había un cierto personaje que vendía caro su amor. No, ya vimos que no, no se trata de vender caro al amor, sino de patear el pesebre. Y yo creo que no mentir, no robar, no traicionar, tiene que ser pues la rúbrica de todo lo que viene para la cuarta transformación, ¿no?